¡Hola mundistas! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo un book tag porque hace un montón que no hacía uno y sé que a ustedes les encantan Se trata de The Intimidating BTR Tag Traté de elegir cositas que no muestro muy seguido, así que espero que les guste un montón Primera pregunta, ¿qué libro has sido incapaz de terminar? Como respuesta a esa pregunta podría nombrar una interminable cantidad de libros pero son todos títulos que tengo la intención de terminar tarde o temprano así que por descarte terminé siguiéndome por Outlander de Diana Gabaldon o Diana Gabaldon o como sea que se pronuncie el nombre de esta mujer Llegué con toda mi fuerza de voluntad a la página 143 y es que se me estaba haciendo demasiado denso La historia es excelente pero el libro demasiado lento para mi gusto así que creo que me voy a quedar con la serie que es espectacular y con el colorado hermoso que la protagoniza, ¿por qué no? Pregunta número 2, ¿qué libro estás deseando leer pero todavía no has tenido tiempo de hacerlo? La respuesta a esa pregunta es súper simple, se trata de Anna Karenina de León Tolstoy es una novela que me muero de ganas de leer desde hace años todas las adaptaciones que he visto me parecieron fantásticas la historia me parece fascinante pero me da la sensación de que debe ser un libro lento y últimamente no estoy con tanto tiempo para leer así que prefiero irme por cosas un poquito más ligeras pero juro solemnemente que antes de fin de año lo voy a terminar Tercera pregunta, libro que todavía no has leído porque es una secuela acá no estoy segura de si se refiere a que no lo leí porque no leí la primera parte o a que no lo leí porque todavía no llegó esa segunda o tercera parte I don't know, así que voy a interpretar esta pregunta a mi antojo básicamente una de mis respuestas es Sueños de Dioses y Monstruos de Lainey Taylor que es la tercera y última parte de la trilogía Hija de un Muy Hueso leí los primeros dos libros y los amé pero este todavía no lo leí y lo gracioso es que me lo compré una semana después de que se publicó en 2014 muerta de ganas por empezarlo y nunca lo leí y la segunda respuesta que voy a darle a esa pregunta es La Tierra de las Historias, la advertencia de los hermanos Grimm de Chris Colfer que es la tercera parte de la saga La Tierra de las Historias leí el primer libro y me gustó un montón, les voy a dejar por acá arriba mi reseña el segundo todavía no lo leí y este obviamente que tampoco porque si no leí el segundo, el tercero no lo voy a leer aparte acaba de llegar a Argentina y es demasiado hermoso y tengo muchas ganas de seguir con esta historia Cuarta pregunta, ¿qué libro todavía no has leído porque acaba de salir a la venta? Que conste que el libro que voy a mencionar ya estaba a la venta en muchísimos países del mundo pero Argentina acaba de llegar recién este mes, si no me equivoco y se trata de Amanecer Rojo de Pierce Brown escuché cosas espectaculares sobre este libro y me muero de ganas por leerlo estoy muy emocionada, feliz de que haya llegado por fin y si ustedes lo leyeron me encantaría que me dijeran en los comentarios que les pareció Quinta pregunta, ¿qué libro todavía no has leído? porque anteriormente habías leído un libro del mismo autor que no te convenció y bueno, ahora tenés este nuevo libro que no te termina de llamar la atención por esa razón espero que se haya entendido algo Para esta pregunta tengo nuevamente dos respuestas la primera es Rainbow Rowell con Landline y Attachments pasa que leí Eleanor y Park y me pareció increíble, me encantó y después leí Fangirl y es como que no me gustó casi nada y como que me rebajó a la autora y ahora tengo estos dos libros pendientes que nunca leí por esa razón pero sé que está mal juzgar a un autor solo por una obra y aparte Eleanor y Park me gustó así que voy a darle una segunda oportunidad Mi segunda respuesta para los que me conocen no va a ser ninguna novedad se trata sin lugar a dudas de Stephen King leí mil cosas de este autor con anterioridad y ninguna me terminó de convencer a excepción de It aunque juré darle una oportunidad a dos de sus obras más populares que son Misery y El Resplandor me han dicho que si no me gusta ninguno de estos dos libros me dé por vencida por completo Sexta pregunta ¿Qué libro no has leído porque no estás del ánimo adecuado o in the mood? ustedes se entienden esta vez me voy a ir por Brandon Sanderson y el libro elegido para la respuesta es Mistborn o El Imperio Final es un libro que me moría de ganas por leer me llegó y lo empecé y me estaba gustando un montón pero por algún motivo no estaba del ánimo adecuado para leer este tipo de historias estaba con ganas de leer más realismo o algo por el estilo así que espero que dentro de poco me den ganas de retomarlo porque estaba buenísimo y sinceramente quiero disfrutarlo lo gracioso es que en este momento estoy leyendo el primer libro de Game of Thrones y me enganché en la primera página tal y como hice en 2014 o sea, fuck the logic la séptima pregunta es ¿Qué libro no has leído aún porque es demasiado grande? en realidad no es que no lo haya leído por el tamaño pero sí es verdad que el tamaño ayudó a que todavía no lo haya leído se trata de Winter por Marisa Mayer que es el cuarto y último libro de la saga Crónicas Lunares los primeros tres me los maratoneé junto con Fairest que es un extra, es como que me los leí todos seguidos si los estaba amando y no sé qué y empecé este y llegué a la página 94 o algo así pero había quedado saturada de la historia porque no estoy acostumbrada a maratonear sagas pasa que estaba súper cebada y es como que llegué a este y ya estaba re cansada a pesar de que me estaba encantando y no quería obligarme a terminarlo porque no lo iba a disfrutar tanto y es como que no lo retomé porque todavía estoy como súper sobrecargada y al ver el tamaño de esto es como que no ayuda, ¿no? Octava pregunta ¿Qué libro querías leer? porque su tapa te llamó la atención pero después leíste resercias, críticas y es como que te empezaste a tirar un poquito para atrás la respuesta a eso es Read Me Like A Book de Liz Kessler es una novela que me llamaba mucho la atención la tapa me parece muy muy bonita o por lo menos es muy atractiva y por la sinopsis parecía interesante pero empezaron a salir críticas muy muy malas y es como que mis ganas de leerlo fueron disminuyendo aún así espero hacerlo pronto y ojalá que me termine gustando y la novena y última pregunta de este tag es ¿Cuál es el libro de toda tu estantería que más te intimida? para responder eso ni siquiera tuve que pensar dos segundos sin lugar a dudas es otra vez un libro de Brandon Sanderson y en este caso se trata de El Camino de los Reyes que es la primera parte de La Guerra de las Tormentas dicen que es espectacular pero esto es una bestia de más de 1200 páginas y algún día lo voy a leer porque me muero de ganas pero me intimida mucho y eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado mucho si es así no olviden que pueden darle like comentarlo y si no lo hicieron suscribirse todas mis redes sociales están como siempre en la cajita de la descripción me encantaría que me dijeran en los comentarios del video qué les pareció y qué quieren ver a continuación esta vez voy a taggear gente porque nunca lo hago y siempre me arrepiento voy a etiquetar a mis amigos escritores o sea que Maca de Gracias a los Libros Ebe de I Am Evelyn Mati de Matías Gb y Fede Atrapado en la Lectura tienen que hacer este book tag vayan a decirles por Twitter y todo eso y básicamente es eso los amo demasiado espero que les haya gustado les mando un beso enorme Mua Bye